Hola a todos, soy Julia Otero. Este mensaje es para agradecer a ganaderos, agricultores, pescadores, todos los profesionales de la industria alimentaria, el enorme esfuerzo y el compromiso para que no falte de nada en nuestra mesa. De parte de todos, muchísimas gracias. Nunca lo olvidaremos, porque sois los que alimentáis nuestra vida. Gracias.